muy buenas tardes soy el licenciado carlos daniel martínez soy fonoaudiólogo terapeuta de habla y lenguaje el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la comunicación y niños con TEA para esto mismo vamos a definir un poco sobre qué es el TEA cuando escuchamos de TEA escuchamos de un trastorno en el desarrollo de la comunicación la parte social y la parte desarrollo psicomotor entre otros la mayoría de los niños o adultos con TEA solemos escuchar que tienen muchos problemas de el área del lenguaje verdad esta es una de las características más notables que tiene un niño con TEA existe la prevalencia que de cada 160 niños diagnosticados con TEA uno de ellos tiene problemas en el área comunicativa estudios de la OMS nos amerita que el 40 por ciento del 35 al 40 por ciento de los niños con diagnóstico de TEA tienen una comunicación verbal y no verbal muy reducida y un 40 por ciento completo tiene una comunicación sin verbalización y hay que recordar siempre que la comunicación sin verbalización o gestos es bastante importante algunos de los problemas que presentan los niños con TEA en el área del lenguaje son los siguientes les cuesta señalar o identificar objetos que nosotros les decimos tienen poca sociabilización con otros pequeños de su edad o con adultos les cuesta comunicar sus sentimientos o verbalizar sus necesidades también podemos notar bastante repetición en palabras como por ejemplo ecolalia ellos siempre tratan de repetir o repiten bastante una palabra verdad entonces porque es importante la intervención del TEA en el área del lenguaje esa pregunta vamos a responderla con lo siguiente en este caso que aporta a un terapeuta del lenguaje en las personas que tienen TEA varias varios de los aportes de los beneficios de llevar a su niño con TEA a la área del lenguaje son los siguientes este aumenta la capacidad de ver las verbalización y también la capacidad de socialización con otros niños iguales o con otros niños con un factor normal así mismo hace de que el niño con TEA tenga mayor verbalización y aumente su vocabulario entonces podemos decir cuando es necesario llevar a un niño con TEA verdaderamente podemos decir de que de inmediato desde su diagnóstico por un especialista ¿por qué razón? porque la intervención temprana va a ayudar y facilitar en el área comunicativa a este niño de igual forma en las áreas de sociabilización y todo su desarrollo esto es Cricol le agradecemos mucho y esta es parte de la charla de la comunicación en niños con TEA algunos de los consejos que le podemos dar a nuestros papás es lo siguiente según recomendaciones de la OMS y también recomendaciones de muchos institutos psicológicos y psiquiátricos dicen lo siguiente que siempre es importante saber nuestras limitantes como papás queremos ser súper papás pero como tal tenemos que dedicarnos nuestro propio tiempo para poder tratar a nuestro niño de la mejor manera así mismo es importante saber de que tenemos que buscar la manera de que nuestro pequeño sea bastante independiente y también buscar las mejores recomendaciones y las mejores terapias para nuestros niños ¿cómo podemos diagnosticar en el caso que tengamos un niño con TEA? lo siguiente es bastante importante ¿en qué aspecto? que para un diagnóstico tenemos que asistir a un especialista encargado en el área de detección temprana en condiciones de TEA y otras anormalidades entonces esas son algunas recomendaciones que tiene la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para todos los padres que sospechan o en este caso tienen un diagnóstico de TEA es un placer saludarlos, el licenciado Carlos está aquí en Cricol y va a ser todo un placer poderlos atender muchas gracias